Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Gabriela Herrera, soy psicóloga y este día vamos a estar hablando sobre la autoestima y la salud mental en hombres con sobrepeso. La autoestima es la que determina el cómo se sienten las personas con sus capacidades y su aspecto físico, por ello es importante la valoración que nosotros tengamos ya que va a afectar de forma directa el sobrepeso en las personas. El fenómeno del sobrepeso en las personas que lo padecen se va a asimilar y se va a vivir de forma diferente según la edad. Quitémonos el mito de pensar que el sobrepeso es la que produce la autoestima baja. El autoestima baja realmente es la que produce el sobrepeso, ya que hay un vacío interno en las personas que lo padecen y esto no permite que puedan vivir de una forma saludable en cuanto a sus emociones. Pues por ello y es importante recomendar la visita de los especialistas para que puedan orientarlos en este tema y que puedan ayudarles a disminuir el sobrepeso de una forma muy saludable. Recordemos también que unos malos hábitos alimenticios y el aumento de estrés puede provocar el sobrepeso. Es importante para los hombres con sobrepeso que puedan realizar mucha actividad física y también puedan llevar unos buenos hábitos alimenticios. También si ustedes están pasando por una baja autoestima, visitar especialistas en la psicología y también especialistas en la salud física. Soy la licenciada Gabriela Herrera para Salud TV, nos vemos en la próxima.